La gloria al Señor Señor, de rodillas adorale en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole con el incienso de grata humildad. La carga del mal deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón. Tus penas te quitará, limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios adonde convídate, aunque eres pobre no temas entrar. La firme, constante fe y el puro, sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el altar. Y cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará. Y tras noche lumbre, habrá aurora espléndida. Gozo, alegría y paz te dará.